Bienvenidos a los servicios informativos de Esta es su casa, Televisión y Gino. Hoy es 28 de abril y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. La jefatura de la Policía Local de Ginn califica la Semana Santa 2022 como de extraordinaria, sin incidencias ni sucesos graves resañables. La Asociación de Enfermos de Parkinson de Ginn y Comarca inaugura su nueva sede para dar cobertura psicológica, fisioterapéutica, logopédica y de terapia ocupacional. Escape Room temático sobre el Quijote con aspectos típicos de nuestra tierra para conmemorar los 40 años de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El día 3 de mayo, Día de la Cruz, habrá concurso de cruces, degustación de productos típicos, comida popular y, para terminar, romería a la ermita de la Cruz de la Langosta. La jefatura de la Policía Local de Ginn califica en su informe la Semana Santa de 2022 como de extraordinaria, sin incidencias ni sucesos graves reseñables. En el operativo especial diseñado de Semana Santa ha sido dividido en dos fases diferenciadas. La policía local ha intervenido únicamente en cinco accidentes de tráfico que han dejado dos heridos de carácter leve en la instrucción de un atestado judicial por supuesto delito contra la seguridad vial con alcoholemia, sumando casi 200 denuncias de tráfico y 123 vehículos retirados de la vía pública por grúa. Se han realizado cinco controles de tráfico, de los que cuatro fueron de alcohol y drogas en la conducción y otro por velocidad. Respecto a las denuncias administrativas, se contabiliza una solamente por infracción a la ordenanza de civismo, cuatro por actividad mercantil fuera del establecimiento y 26 por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, la mayoría por obstaculizar los actos profesionales o tamboradas. En materia de seguridad ciudadana destacan 11 intervenciones, de las que tres fueron por un supuesto delito contra las personas, dos en materia de violencia de género, cuatro por robos y dos por allanamiento de morada. La Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Gini Comarca inaugura su nueva sede en la calle Alpargateros número 6, en el barrio del hospital, con una gran ilusión y también con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. La asociación dedicada a los enfermos de Parkinson de Gini Comarca y a sus familias cuenta con su nueva sede para dar cobertura a las necesidades de sus usuarios con 160 metros en dos locales. Uno dedicado a las labores de atención, dirección y archivo y otro de terapia, atención y rehabilitación integral, denominado genérica. Que resulta difícil transmitir la alegría que para mí y para esta entidad supone un día como hoy sin acudir a tópicos expresivos o al lenguaje empleado en ocasiones como la presente. Pues al fin y al cabo la satisfacción posee una voz universal. Sin embargo, partiendo del hecho de la inauguración oficial de esta nueva sede de A.F. Parkinson e Gini y por extensión de Genérica, su centro de rehabilitación, he de decir que de forma espontánea vuelan en el ánimo sensaciones que van mucho más allá de la mera formalidad de una presentación como esta. Ya que, quieres, hemos vivido personalmente la enfermedad de Parkinson, bien como paciente, bien como familiar, sabemos de la importancia de un día como hoy. Acuden a mi mente palabras como ilusión, regocijo, esperanza y, sin embargo, más que en conceptos que expresan confianza en el futuro, quiero creer en lo que veo. Y desde aquí, ante mí, se despliegan ya terminados y en pleno funcionamiento, espacios que han comenzado a llenarse de trabajo y participación. Y del mismo modo de aspiración y voluntad por mejorar en cada instante al objeto de generar talantes positivos frente a las adversidades de las llamadas de enfermedades neurológicas degenerativas. Cuentan con servicios de psicología, fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional para las 50 personas que atienden. Pues desarrollamos distintas, las distintas disciplinas, pues desde trabajar desde el ámbito logopédico, fisioterapéutico, a nivel psicológico también, apoyo psicológico, estimulación cognitiva y talleres, pues enfocados también, no solamente a los usuarios, a los enfermos de Parkinson y otras enfermedades neurológicas crónicas, puesto que nos están llegando casos de personas con otra problemática a nivel neurológico. Y, pues nada, ahora mismo estamos atendiendo, pues en total, entre usuarios y familiares y cuidadores, pues alrededor de unas 50 personas. Diariamente, pues tenemos aquí en todas las semanas, pues tenemos grupos de personas realizando terapia grupal y también, pues atendemos a domicilio, tanto a nivel individual, aquí como en domicilio. Esta asociación no solo se dedica al Parkinson, también a Lela, a Taxia o, por ejemplo, al síndrome de Prader-Wheel, con el fin de mejorar la vida de los enfermos y también de sus familias. Y estamos, pues eso, abiertos a poder desarrollar nuestra función, nuestra labor, para todas las personas que, por desgracia, pues se encuentran afectadas por algún tipo de enfermedad de este tipo. Todo este trabajo diario en pos de lograr el bienestar del paciente y en lograr mejorar la calidad de vida del paciente, del usuario y de las personas que están a cargo de estas personas afectadas por algún tipo de trastorno neurológico. En nuestro caso, pues tenemos más casos de Parkinson. Somos la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Llin. Y, como digo, contamos con este centro. A Dios gracias y a toda la ayuda que hemos recibido, pues para poder desarrollar toda esta labor que creemos que es más que necesaria. Hoy es un día importante para los enfermos de Parkinson de Llin. Han tenido la suerte con la inauguración de este centro donde podrán ser atendidos a partir de hoy. Han tenido la suerte de que esta Junta Directiva, encabezada por su presidenta Toñi, haya tenido la generosidad de dedicar su tiempo y esfuerzo a combatir las necesidades de los enfermos de Parkinson. No crean que es una tarea fácil. Es un trabajo totalmente voluntario de la instruista. No hay recompensa económica. Puede que la haya moral, aunque no siempre es así. Por ello, desde aquí les animo a que continúen y no decaigan en el intento. Cuando a una persona le diagnostica la enfermedad de Parkinson, lo primero que piensa es, la primera preocupación que tiene, es la posibilidad de, qué posibilidades tiene de curarse. Y cuando conoce que no hay posibilidades de curación alguna y comprende que se trata de una enfermedad progresiva, lo que significa que esos síntomas empeoran día a día, pues entonces pasa la segunda preocupación que tienen a primer lugar. Y esa segunda preocupación es cuánto tiempo voy a permanecer así. Permanecer así significa permanecer con autonomía para hacer las actividades de la vida diaria. Y cuando los enfermos, lo que queremos en primer lugar es curarnos y en segundo lugar ser autónomos. La enhorabuena de nuestro consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por la apertura de este centro y su apoyo más explícito. Y por parte de la Gerencia de Atención Integrada de YIN, ya pude el otro día expresar la colaboración total que tenemos. Incluso esta tarde se va a materializar con las jornadas que vamos a celebrar, que son unas jornadas científicas. Para nosotros es una satisfacción que las entidades de nuestro ámbito, del ámbito social, que trabajan mano a mano, codo a codo, con las administraciones en este caso, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la Consejería de Bienestar Social, es una satisfacción, como decía, estar a vuestro lado. Sé que a veces las asociaciones, las entidades, sentís a lo mejor que no lo suficientemente, pero yo creo que las administraciones hacemos mucho, apoyamos mucho a las entidades, posiblemente no llegaremos a todo, pero desde luego nuestro objetivo es ese, y que sintáis ese apoyo y esa colaboración. Lo digo siempre, y no me duele decirlo, que las administraciones son necesitamos, necesitamos a las asociaciones, a las entidades. Sois nuestros compañeros de viaje, posiblemente desde las administraciones solas seríamos incapaces de llegar a donde todos los tentáculos, a donde llegáis las asociaciones. Por lo tanto, es nuestra obligación y es nuestro deber estar apoyando. Habéis hecho realidad un sueño, un sueño principalmente tú como presidenta, que desde que entraste uno de tus objetivos era tener un local lo suficientemente amplio para seguir prestando los servicios e incluso ampliarlos como habéis hecho. Entonces, bueno, la verdad es que este local es fruto del trabajo y del esfuerzo que desde que habéis, desde la andadura, que empezó en este caso la asociación de Parkinson en su día, pues al final ha conseguido este logro. Desgraciadamente, las instalaciones que teníamos accedidas al ayuntamiento no podían crecer más y es muy lógico que decidiera ir a dar este paso para ampliar. Y de ahí también que en decisión conjunta con el concejal de Bienestar Social, con Emilio, decidiéramos apoyar esta iniciativa y ayudarlos económicamente, posiblemente poco, pero bueno, la voluntad estaba ahí, el dinero también se puso. Que este centro de trabajo que entre todos, terapeutas y pacientes, entidades públicas y privadas y colaboradores hemos levantado, ha llegado para quedarse y convertirse en una herramienta que nos ayude a mejorar a todos los niveles. A combatir las inquietudes y zozobras de quienes habitan y habitarán este espacio. A abrir nuevos caminos e imprimir nuevas huellas en nuestra lucha cotidiana. A poblar estas estancias no solo de gente, sino de un progreso real y efectivo en nuestro objetivo común. Y a pintar en cada cristal y en cada espejo de esta plaza común la sonrisa que procura el trabajo bien hecho y el alivio del paciente. Una sonrisa, yo diría también, correspondida además por quienes continúan compartiendo desde otra dimensión estos cuatro muros. En definitiva, que este espacio sea una herramienta que nos ayude a cumplir la misión que, como miembros de este colectivo, nos hemos propuesto. Mejorar nuestra vida y la de todos aquellos que convivimos con un enemigo invisible que desde hoy sabe que nos erguimos frente a él desde esta nueva atalaya. Para decirle que no podrá con nosotros. Para conmemorar los 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional ha instalado en la zona joven de la piscina cubierta un escape room temático sobre el Quijote que versa de aspectos típicos de nuestra tierra como son el arte, la gastronomía, la agricultura o el patrimonio. Se podrá disfrutar de él hasta el próximo sábado. Quiero agradecer al Gobierno Regional, a la Junta de Autonomía de Castilla-La Mancha que nos haya traído esta actividad novedosa y que seguro que va a ser de la grado principalmente de los más jóvenes. Más allá de actividades o no, lo importante es la celebración de este 40 aniversario del Estatuto de Castilla-La Mancha. Creo que ha sido muy importante para una región en la que, bueno, inicialmente habían cinco provincias que no tenían nada que ver una con otra y este estatuto ha conseguido que en 40 años, bueno, pues, el sentimiento de región, de una región como Castilla-La Mancha se haya expandido desde Guadalajara hasta Albacete, pasando por las distintas provincias. Más allá de ese sentimiento castellano-manchero que ahora tenemos ya como región, también hay que tener en cuenta el progreso que ha sufrido Castilla-La Mancha desde que se inició como región. Una de las actuaciones que tiene previsto realizarse dentro de esta efeméride que es el 40 aniversario de nuestro Estatuto y de nuestra historia joven como región. Es una de las muchas actividades que están contempladas y que se van a desarrollar este Escape Room en el que estamos y el que acabamos de visitar, pero hay muchas más actividades que se van a realizar a lo largo de prácticamente unos meses. Junto con esta actividad del Escape Room habrá próximamente el 8 de mayo hay unas carreras populares que se organizan en las capitales de provincia, el 8 de mayo es en Albacete y luego habrá un conjunto de actividades relacionadas con espectáculos, musicales, teatro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que ha querido el Gobierno regional es precisamente, como decía Ramón, el alcalde de Egin, conmemorar y de alguna forma hacer festivo estos 40 años que han supuesto un desarrollo importante para esta región. Vuelvo a repetir, de un lugar en el que cinco provincias no tenían nada que ver unos con otros, se ha conseguido un avance importantísimo en estos 40 años. En Egin no ha sido ajeno a ese progreso y aquí hemos tenido obras importantísimas como es el Hospital Comarcal, que es la obra que yo más destaco de estos 40 años de Estatuto de Autonomía. Un hospital comarcal que da servicio a toda la comarca de Egin, de Sierra del Segura y Campos de Egin y que, bueno, pues vela por uno de los, tal vez de los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos, como es la sanidad. Por lo tanto, yo vuelvo a reiterar ese agradecimiento a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y esperar que estos 40 años se convierta en otros 40 y en otros 40, que esta región siga prosperando, que Egin, lógicamente, dentro de ese progreso no se quede al margen y, bueno, que podamos celebrar muchas más efemerides de este tipo. Repito, con estas actividades y, en concreto, con este escape room con el que se inician aquí en Egin, al que invito, por supuesto, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Egin a que asistan, porque, bueno, es espectacular, no vamos a dar pistas, especialmente para los alumnos y alumnas de los centros escolares de Egin, que me consta que, bueno, estar a punto de llegar ya porque va a ser una visita obligada para ellos y en él se ha intentado aunar, pues, básicamente, o recoger lo que es la esencia cultural de nuestra región, nuestra identidad como tierra y nuestro patrimonio a través de un juego, de una actividad que tiene un carácter lúdico, pero también pedagógico. Es una actividad, ya verán, transversal, como el escape room, es una actividad en la que, mediante una serie de pruebas, mediante una serie de acertijos, rompecabezas, pues, se van pasando hasta conseguir un objetivo final, que no vamos a adelantar, pero que, efectivamente, como no podía ser de otra manera, por el propio título, el tesoro de Don Quijote, está relacionado con nuestro personaje más universal, con Don Quijote. Y estamos a las puertas del escape room que se ha instalado detrás de la piscina cubierta y vamos a ver cómo está totalmente, además, temático, con Castilla-La Mancha de fondo, con el patrimonio, la cultura, la gastronomía y todo lo que tenemos en nuestra tierra. César, cuéntanos un poco cómo se ha planificado y cómo es este escape room. Bueno, pues, el escape room se hace porque queríamos celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo un escape room y basado en la figura de Don Quijote, que si un poco lo analizamos es el alarde del escape room, ¿no?, porque tiene aventura, intrigas en toda su obra. Entonces, hemos montado este escape room con varias salas y en cada sala nos espera un personaje del Quijote y si queréis, y os apetece, os invito a verlo. Pues venga, vamos a verlo. Pues aquí estamos en una cueva que es la cueva de Montesinos en la que normalmente nos espera, aquí tenemos a nuestro Game Master que es el que nos va a ir dando las pistas que tenemos que encontrar, nos va a dar un poco las nociones de qué es lo que tenemos que encontrar, cómo, dónde y tenemos 10 minutos para hacer esta sala, para conseguir lo que nos manda el Game Master. Luego, de esta cueva tenemos que pasar a otra sala, es la biblioteca y entonces en esta biblioteca tenemos que ir uniendo pistas para encontrar también la pista final. Normalmente aquí en la biblioteca hay que buscar en cada rincón para encontrar esa pista que nos va a dar el paso a la siguiente sala. Y llegamos a la siguiente sala, explícanos un poco cómo es. Bueno, pues en esta sala lo que se lleva a cabo es una proyección y en esta proyección sí que se habla más, hay más contenido de esta celebración del 40 aniversario. En esta pantalla que vemos aquí se proyecta lo que es todo lo que ha evolucionado Castilla-La Mancha en estos 40 años. En esa grabación hay pequeñas pistas también que todos los participantes tienen que estar muy atentos y luego se podrán aplicar en esta sala en la que está pues la armadura de Don Quijote, el caballo clavileño y bueno, uniendo esas piezas también se encuentra el pase a la siguiente sala. Ahí tenemos que estar atentos a esa proyección y tenemos aquí unas piezas el caballo para que encaje un poco el ropecabezas. Vamos a la siguiente fase, vamos. Bueno, 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 que sala más bonita, me recuerda a muchas cosas, algún verano. Sí, pues aquí tenemos un campo de viñas que es típico de nuestra tierra evidentemente y el que también forma parte del juego, del escape room. Con estas viñas hay que hacer una prueba y que está relacionada también con la otra parte de esta sala. Aquí tenemos a nuestra Dulcinea que es otra Game Master que va pasando con los participantes de sala en sala. Y como os comentaba, aquí en esta parte está la posada en la que hay un capítulo de Don Quijote que él se cree que son monstruos, esos odres de vino y que, bueno, también juegan en esta ocasión en esta sala del escape room. Esta es la última sala por llamarlo así y tenemos la última que existe pero que no tenemos que hacer nada. Únicamente tenemos que probar todas las llaves que hemos conseguido y si hemos conseguido la buena pues nos abrirá este cofre que dentro está el tesoro de Don Quijote y el tesoro de Don Quijote tenéis que venir a participar para saber cuál es. Pues muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis por haber preparado este escape room tan temático de nuestra tierra y venir todos a disfrutar y a conocer cuál es el verdadero tesoro de Don Quijote. Se acerca el día 3 de mayo Día de la Cruz festivo en Ellín donde se ha programado el tradicional concurso de cruces también degustación de productos típicos comida popular y para terminar la romería a la ermita de la Cruz de la Langosta. Este año el inicio de las actividades se realizará en el Jardín Martínez Parras. Pero sabemos que a todos nos cuesta mucho quizás irnos al campo o participar de esta actividad y lo que hacemos es atraer el campo dentro de nuestro propio municipio y así es lo que hacemos con el Día de la Cruz a través de las distintas actividades realizamos esa Día de Convivencia y esa Comida de Convivencia dentro del propio municipio este año cambiando de ubicación y llevándolo al Jardín de Martínez Parra. A las 11 concurso de cruces para los menores de 12 años con una dotación económica de 350 euros en metálico y 480 en materiales coral aderezado con la degustación de productos típicos. Contaremos el próximo 3 de mayo con un programa de actos en torno al Día de la Cruz donde a partir de las 11 de la mañana dará comienzo el tradicional concurso de cruces en las que os leeré las bases en un instante. Después a partir de las 11 y media tendremos una degustación de productos típicos de la tierra que sería de nuestra aguamiel nuestras habas o incluso nuestras patatas rodas tan característicos y simbólicos de nuestra tierra que en este día son parte fundamental y totalmente gratuitos para todos aquellos que se quieran acercar y hacer esta degustación de productos. A las 12 tendremos la actuación de la rondalla Olivo y Esparto donde a través de esos bailes folclóricos tradicionales conoceremos las seguidillas de nuestra tierra. Y a las 12 y media la entrega de premios del concurso de cruces. Ahí entregaremos los distintos premios hasta 8 son los premios que estarán característicos dentro del programa y dentro del concurso de cruces. A las 2 comida popular y a las 6 romería a la ermita de la cruz de la langosta. A las 2 de la tarde contaremos con una comida popular organizada por las ampas de Martínez Parra San Rafael Isabel la Católica y el Rosario y donde colabora el ayuntamiento de Egin. Una comida popular que tendrá una paella fruta bebida y también contará con café y postre. Y a partir de las 6 de la tarde contaremos con la romería y la misa en la ermita de la cruz de la langosta organizada por la asociación de viudas de nuestra localidad hasta la cruz de la langosta donde tendrá lugar la misa durante el recorrido realizaremos a través de las columnas un vía crucis en el que iremos bueno pues haciendo lo que es un vía crucis. Este es el programa de actos del día de la cruz donde sobre todo queremos fomentar la participación de nuestros niños y de nuestros mayores y sobre todo bueno pues contarles nuestras tradiciones y seguir manteniendolas vivas en nuestra localidad. Empezamos participando en la ornamentación del recinto que este año como sabéis pues cambiamos de ubicación y es en el jardín Martínez Parras y lo que haremos será decorar cruces ¿vale? decorar cruces de mayo para que estén allí expuestas y la gente la vea. Luego participamos también como miembros del jurado en el concurso de cruces y por último pues nuestra labor más importante ese día es organizar la comida popular. La comida popular va a tener un precio de cuatro euros e incluye un plato de paella el pan y el postre ¿vale? la bebida y la parte allí tendremos montada una carpa donde tendremos bebida aperitivo café dulces y todo lo que la gente le pueda apetecer ¿vale? para que pasemos un día agradable en familia y disfrutando de este día tan especial en nuestro pueblo y de tanta tradición. Los interesados en participar en el concurso de cruces se pueden inscribir hasta el próximo día 2 de mayo. podrán participar todos los niños y niñas hasta 12 años de una manera individual como en familias o en grupos podrán presentar sus diseños de cruces en cualquier formato pero sí que es imprescindible que las cruces sean inéditas también se valorará la creatividad la imaginación y los diseños novedosos y las inscripciones estarán previstas desde hoy está abierto el plazo de inscripción hasta el lunes 2 de mayo en la Casa de la Cultura a las 2 de la tarde cada trabajo debe llevar junto el número designado cuando la inscripción de una manera visible para que el jurado la valore y la catalogue y bueno pues el jurado realiza la la deliberación del concurso de cruces en el jardín Martínez Parras en base a todos los trabajos presentados y hasta aquí los servicios informativos de Televisión y ahora se quedan con una nueva edición de nuestro programa dedicado a la agricultura a la ganadería y a nuestro medio rural Abriendo Campos gracias por su atención y que sean felices a todos